¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestra cita semanal al programa de Juan Agudelo. Qué bueno que una vez más me permitan entrar en sus hogares y que disfruten de todo el contenido del programa. Para las personas que por primera vez se conectan con este programa, este es el primer programa tutorial. El cuento es que todos los secretos de la peluquería queden al descubierto en este programa. Si usted, por necesidad o por vanidad, desea aprender de este maravilloso mundo, es cuestión de que nunca se pierda nuestra cita. ¿Quieres un cambio de imagen totalmente gratis y 30 minutos de fama? Escribe al correo info arroba juanagudelotv.com y vas a poder estar en esta silla totalmente gratis. Si te va a realizar el cambio de imagen que desees, o sea, rico que vengas con una idea clara, rico que me envíes fotos al correo de cómo estás y de cómo quieres estar. Que sea un cambio, un cambio que valga la pena. ¿Para qué? Para poder enseñar. Escribe a info arroba juanagudelotv.com Cómo tienes el cabello, cómo lo quieres tener, qué disponibilidad tienes los días miércoles, a qué estrato perteneces y los teléfonos. Es muy importante para que podamos hablar más y tener claridad para cuando vengas al programa. ¿Estás allá angustiadita en tu cama, aburridita por la enfermedad, porque perdiste el cabello? No te preocupes. Ocúpate en disfrutar este día que es lo único que te pertenece. Y la Fundación Juana Gudelo cuenta con pelucas. Pelucas que se han realizado con cabellos que han donado personas de buen corazón que tienen su cabello muy largo. Si tienes el cabello muy largo y deseas un cambio de imagen y quieres dar felicidad a alguien con tu cabello, la Fundación Juana Gudelo te lo recibe y te invita a un cambio de imagen totalmente gratis. Es cuestión de que escriban al correo info arroba juanagudelotv.com Este programa se está realizando en la pelucaría Éxito y Belleza en Medellín, Colombia, donde siempre estoy laborando. Hoy tenemos una modelo, Catalina. Pasa por favor, Cata. Una modelo que hizo su tarea. Siéntate, ¿cómo vas? Bienvenida. Hizo su tarea muy juiciosa. Hoy tiene el cabellito. Nos presenta unas mechitas viejas, un tinte. Vamos a realizarle un cambio bien bonito y que ustedes puedan aprender y disfruten del programa. Así que olvídense del control durante estos 30 minutos. Hoy voy a hacerles una demostración para dar respuesta a un interrogante que me han citado mucho a través del correo. ¿Se pueden hacer dos procesos químicos, como queratina y tinte al tiempo? Sí, sí se pueden hacer. Vamos a aplicar un rubio rojizo en altura de 6. Hacemos una división de la corona hacia el cuello. Hemos mezclado un tubo doble porque lo vamos a aplicar directo de raíz a puntas, en esta forma. Lo aplicamos de raíz a puntas. De la división que hicimos, central, nos vamos yendo hacia el lado derecho. Luego empezamos en la división central nuevamente y nos vamos hacia el lado izquierdo. Y así nunca vamos a tener ningún contratiempo con el tinte que nos vaya a quedar manchado. Aparte de esto, lo podemos hacer mucho más rápido porque no estamos utilizando pinzas para dividir. Hola, soy Carlos Prieto, tu coach empresarial. Hoy quiero contarte una historia muy bella. Cuentan que un día en una bella pradera paseaban dos lindos sapitos, muy verdes, muy jóvenes, muy rozacanes. De pronto, sin percatarse, los dos cayeron a un vuelo. Empezaron a brincar y a brincar, a tratar de salir. Los demás sapos fueron llegando y se hicieron a los orillas del hueco. Y todos les gritaban, no puedes, no, quédate, date por vencido, no vas a poder, no vas a salir de allí. No, ¿para qué lo intentas? Quédate quieto. Y había uno de los dos que se brincaba y brincaba y para sorpresa de todos, en cierto momento brincó tan alto que salió y que salió del hueco. Todos se preguntaban, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo logró? Y uno de los sapos contestó, es que el que brincó es el sapo que es sordo. ¿Cuántas veces dejamos de hacer todos nuestros proyectos, dejamos de lograr todo lo que nos proponemos, porque sencillamente estamos escuchando las voces de los demás sapos que nos dicen, no puedes, no puedes, no lo intentes, no sigas. De ahora en adelante, les invito a que simplemente escuchen la voz positiva de aquel que quiere decirte, puedes, inténtalo, sigue, sigue, vas a poder, vas a lograrlo. Así lograremos que todos nuestros objetivos, todos nuestros sueños se puedan cumplir y se puedan realizar. Muchas gracias. Gracias, si me quieres contactar, recuerda mi nombre, Carlos Prieto y en el celular 315-452-0382 o el email carlos.prieto01.com. Gracias y que tengas un buen día. Vamos a realizar un corte bow. Para realizar un corte bow, dividimos el cabello en dos partes, lo peinamos bien peinado contra el cuello. Vamos a medir aproximadamente 10 centímetros abajo de la parte final de la oreja. 10 centímetros son aproximadamente, claro, hasta que esto por la medida no se preocupe, porque las medidas cambian mucho. Hoy vamos a hacerlo con 10 centímetros abajo de la punta final de la oreja. Lo vamos a hacer al revés para efectos de la cámara. La cuestión está en cortar en forma de una B invertida o de una pirámide. Cortamos del lateral derecho hacia el centro y ahora partimos del centro hacia el lateral izquierdo. Cortamos hacia abajo. El cabello debe estar demasiado peinado y pegado a la espalda. Luego la división que tenemos en la mitad la cambiamos a un lado. Y peinamos todo el cabello. Y peinamos la cabeza hacia el lado contrario. Y continuamos cortando hacia abajo. Hacemos exactamente lo mismo. Y pegamos la cabeza hacia el lado contrario del lado que estamos cortando. Y ese es el corte que quería mostrarles. Hoy, ahora vamos a secar el cabello. Y les voy a mostrar que sí es posible aplicar una queratina en el mismo día. Continuando con nuestro cambio de hoy, para los que acaban de llegar al programa, aplicamos un 6-6, un rubio rojizo mezclado con peróxido de 20 volúmenes. Vamos a dar respuesta al interrogante de mucha gente, si se pueden hacer los dos procesos en un día. Hoy les quiero hablar de las tres presentaciones del French Hidrokeratín. Para los compañeros profesionales, tenemos, y para las amas de casa, tenemos el French Hidrokeratín en spray. Es demasiado fácil la aplicación y, por ejemplo, se puede hacer un alisado progresivo. Se aplica en las cepilladas y finalmente con varias cepilladas y varias replicaciones, termina el cabello liso. Lo tenemos extra fuerte para cabellos afros, que se aplica directamente del frasco. Esto se utiliza para cabellos mucho más fuertes. Ejemplo, los cabellos afros. Colocamos y lo acabamos de esparcer con los dedos y una peinilla. Y tenemos el French Hidrokeratín líquido, que aplicamos con brocha. Es lo que más se utiliza en los salones. Recuerden que los envíos son a todo el país, sin costo adicional. Y si usted está interesado en distribuir los productos, estamos buscando distribuidores a nivel nacional. Y el margen de ganancia es muy bueno. Lo aplicamos, hacemos una subdivisión de la frente hacia el cuello. Pasamos hacia el lado contrario, la sección aplicada y tomamos otra. Paso número uno, un cabello impecablemente lavado y seco. Paso número dos, aplicar a un centímetro del cuero cabelludo. Ahí viene otro interrogante. La gente dice, pero entonces, ¿cómo así queda un centímetro? Entonces me va a quedar raíz. No le queda raíz porque el producto tiene conductividad. Esto quiere decir que él se conduce hasta la raíz, más no al cuero cabelludo. Lo aplicamos y no tiene tiempo de pose ni tiempo de exposición. Se aplica, se seca de una vez, se deja secar o se cepilla, como mejor le parezca. E inmediatamente se coloca la plancha. Se debe colocar mucha plancha hasta que el cabello recupere el movimiento. Después de que el cabello recupere el movimiento, lo puede lavar inmediatamente o dejarlo el tiempo que desee. Así continuamos nuestra aplicación y enseguida les muestro el resultado. Para las zonas que acaban de llegar a nuestro cambio de hoy, teníamos una modelo Crespa y le realizamos un color y una queratina, dando respuesta al interrogante de muchos que si se pueden realizar los dos trabajos en un día. Efectivamente si se pueden realizar. Y ahora vamos a hablar de Plantifruit. Un altísimo porcentaje de las mujeres se quejan de que el cabello no les crece, de que se les cae, de que les falta brillo. Para eso llegó Plantifruit, que es shampoo, tratamiento y loción a base de plantas y frutas. Para después de estos trabajos químicos es ideal. Para después de tratamientos químicos y para controlar la caída del cabello y acelerar su crecimiento. Plantifruit lo consiguen el 444-4769. Lavamos y aplicamos el tratamiento. Plantifruit es libre hasta de colorantes artificiales. El color del producto es el color que da el extracto de las plantas y las frutas. Se aplica, se deja un par de minuticos y se lava. Seguida les muestro el resultado final. Ahora les quiero hablar del centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Si quieres un maquillaje permanente con toda la asexia y profesionalismo y ética del caso, debes marcar el 444-4769. Centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Y nuestra selección de maquillaje es patrocinada por Face New Professional Cormetic. Face New Professional Cormetic cuenta con cosméticos faciales y maquillaje corporal. 444-4769. Ahora nos iniciamos a maquillar. Fuera del aire adelantamos un poco. Para perfilar las cejas, con barbera es muy simple. Con tus dedos índice y medio, tensiona la piel. Tensiona la piel y deja deslizar suavemente la barbera. Seguidamente aplicamos una base. La base se aplica en todo el rostro, inclusive en los labios. En los labios. Luego aplicamos un polvo compacto para sellar la base. Luego aplicamos un exceso de polvo suelto en el párpado inferior. Esto nos sirve para proteger de las sombras que puedan caer. Hoy tenemos un ojo hendido. Los ojos hendidos son muy ricos para maquillarlos. Con tonos claros, máximos, medios, nunca oscuros. Y con tonos brillantes. El brillo cae súper bien en este tipo de ojos. Colocamos un tono beige. Para terminar de enmarcar las cejas. Luego colocamos un tono beige. Un tono melón. En el párpado medio. Lo aplicamos del lagrimal. Hasta el lado externo del ojo. Luego colocamos un vino medio. Cierra el ojo. Que va a ser el tono más oscuro. Lo colocamos en el párpado medio. En el párpado móvil, perdón. En el párpado medio. En el párpado móvil. En forma de media luna. No vamos a utilizar ningún tono oscuro. Vamos a delinear con café. Para enmarcar el ojo. Porque los tonos oscuros. Lo único que van a lograr. En este tipo de ojos. Es darle más profundidad. Entonces yo. No los aconsejo. Abre el ojo. Mira hacia arriba. Delineamos por dentro. Y por fuera. En el párpado inferior. En el nacimiento. De las pestañas. Que como les decía. Más que un delineado. Es darle marco. A el ojo. Seguidamente colocamos. Mira hacia abajo. Máscara de pestañas. Tirándola siempre. Peinándola siempre. Hacia arriba. Mira hacia abajo. Mira un poquito arriba. Y las inferiores. Las peinamos. Hacia abajo. Aplicamos un poco. De rubor. En las mejillas. Lo llevamos. Hasta el nacimiento. De la orea. El exceso de polvo que colocamos. Lo utilizamos. Para limpiar. Mira hacia arriba. Y para desvanecer. El rubor. Seguidamente colocamos. Colocamos labial. Y hemos finalizado. El maquillaje. En el día de hoy. La tendencia de los labiales. Recordemos que está muy mate. Vamos llegando a la recta final de nuestro programa. Para la gente que acabo de llegar. Realizamos un corte. Aplicamos un color. Hicimos una creatina. Y un maquillaje. Recuerden que me consiguen en todas las redes. Como Juan Agudelo TV. Próximamente estaremos haciendo un seminario. Del seminario que hacemos anual. Que el año pasado no lo hicimos. Próximamente les estaré avisando la fecha. Si quieren pueden ir haciendo pre-descripciones. El seminario es gratis. Por la compra de productos. Recuerden que si tienen fe. No tienen nada de que preocuparse. No tienen nada de que preocuparse.